La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud Al destruirnos nos trae una nueva plenitud Pon en paz a los hombres, a las cosas y al Creador Todo renace a la vida en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma y el perdón Vuelven a la vida en la nueva creación Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador Israel peregrino, vive y canta tu redención Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Amén